y y y y y y y y nosotros somos los plebes de barranco Vámonos Eh wey, que estás haciendo tal y wey Que estás haciendo wey Amigos, amigas, sean bienvenidos A un video más de aquí de los Play de Barrancos Y el de hoy vamos contra La Karime Vamos contra la Karime Esta noche, en este video Que ustedes están viendo ahí en sus casitas Ahorita pues ya es noche Y el día de mañana, después de las 12 De la madrugada, pues ya es cumpleaños De la Karime, este video lo estamos grabando El día 15 de agosto Del año 2024 Y pues a las 12 en el día 16 de agosto es cumpleaños de la Karime Y nosotros pues tenemos pensado Que cuando Karime se duerma en la madrugada Nosotros despertarla Con un pastelazo, porque es Su cumpleaños Y nos vamos a vengar Y nos vamos a vengar porque Karime no ha hecho Varia de broma, yo decidí vengarme aquí por el canal de los Play de Barrancos Entonces pues nos vamos a esperar Que sea más tarde Para cuando Karime se duerma Yo pueda aprovechar Hablarle a los Plebes Que se vengan No sé si puede el Pink, el Chavopote Pero el Talia que iba a andar conmigo Y cuando Karime se duerma Pues despertarla en la madrugada Porque va a ser su cumpleaños Quédense en este video Se va a poner perro Y bienvenidos a un nuevo video De los Plebes de Barranco Ánimo viejo negro Plebes Aquí vengo Vengo a la casa del Gary Porque en poco tiempo Ya en poco tiempo Va a ser cumpleaños de la Karime Amigos va a ser cumpleaños de la Karime Y Plebes creo que si no mal recuerdo Esta es la primera vez que hacemos una maldad A alguien en su cumple Si no mal recuerdo Si estoy bien o si estoy mal Bueno Creo que es la primera vez que hacemos algo así Una broma en cumpleaños de alguien Aquí ya tengo un pastelazo Son bromas Plebes Que claro que son bromas Le toca a la Karime porque es su cumple Traigo algo para hacer ruido Para tirar para arriba Para como si fuera un Bueno ya saben cual es Traigo espuma Traigo tres espumas Traigo confeti Y creo que los Plebes Fueron a hablarle a un músico Porque después Después de la broma Pues vamos a cantar la mañanita Como se merece Pues o sea Una canción La de si no quieres no La de Una que hay una piti Bueno Obviamente las mañanitas Las mañanitas no pueden faltar En cumpleaños Pero Plebes la neta Yo no me sé las mañanitas Van a decir Que mamo Que no te sé las mañanitas De todo el mundo No me sé la mañanita Plebes No me la sé Solo me sé esta sola mañanita Que cantara El Rey David Hoy por ser tu cumpleaños Te la cantamos así De ahí no me sé Si la escucho así Como que medio me la sé Pero No me la sé así No saqué nada Si No saqué nada No Es que la Karime no se ha dormido Wey No se ha dormido la Karime Tengo que esperar a que duerma No podemos despertar Si Tengo que esperar a que se duerma la Karime Pues Para hacerlo de madre Porque cuando estés dormido Más chilo Pasteláticos ¿Qué es eso? Para que explote machino ¿Qué es? Para que explote Me lo regalaron Traje espuma Y la cara de la Karime Tiene espuma Que ver Y hue Más chino Toda la cama Hay que esperar a que se duerma Yo voy a tirar pastelazo Pastelazo Si el Gary la golpea Bueno No va a pasar nada No Todo Porque es su cumpleaños Le tomo su cumpleaños Wey Y Tú le tiras pastel Y yo a nosotros No se gana Yo el pastel Yo el pastel Yo está mal Pero hay que esperar a que se duerma Y ya pues Este ya entre todos A la vez No 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 Así que amigos Quédense Vamos a esperar a que se duerma la Karime Y también vamos a ver Vamos a ver si le hablamos A un amigo mío Que traiga una guitarra también Para que la Karime no se espere esto El pedo va a ser Gary Karim Pues Que porque duerme a un lado de la Karime Le voy a tener que quitar de allí Cuando está dormido Me lo voy a tener que llevar para el otro cuarto Para que no se asuste Gary Karime Y pues Espera que Karime se duerma Ahí lo voy a estar grabando ¿Quién está lo del Pinky? Ahí viene para acá Esta Pero esta madre ¿Cómo se hace o qué? ¿Eh? Esa madre que está allá ¿Quién te echa el pulmo? Ya se van a agarrar espumazos otra vez Siempre nos agarramos espumazos Aquí no porque yo estoy grabando Es que yo estoy grabando Yo estoy grabando Estoy grabando yo pues ¿Qué me quieres hacer? ¿Qué me quieres hacer? Pues te miras algo diferente en tu cara ¿Qué hiciste eso o qué? Que tengo que verga Pues ahí tienes algo verga Ay Dios, te lo harán con bien chiquito Se acaba la espuma y la broma va a quedar Dobre Mira la risa que le Es que uno le da la comp... O sea, ya no le puedo dar pastel Porque te lo va a echar en la cara No, no le doy pastel Es el pedo pues Y por eso no nos sale la broma Por eso no sale la broma Eh, pues ya te puse ceja buena Haces otro chiste como ese Y te vas de aquí ¿La tapa? Aquí me están dando una Pero ¿para qué te vas para allá? Acércate bien para acá Te tienes que acercar wey No, no, no Es que me está molestando wey No, pues déjalo wey No, es que esta madre Así no es mi papá No, es que no podemos estar serio Porque guacha wey, guacha ¿Te das cuenta? No, pues es que le van a despertar la carina Te voy a echar, dale bien para acá loco Te voy a echar, te voy a echar Leve, estamos esperando que el Gary Nos de luz verde aquí Llevamos un rato aquí Esperando Ya metí las cosas al carro Para que Porque ya me cansé de cargarla ¿Cómo están? Aquí tengo un rato ¿Qué tal? El Gary El Gary nos dice que es show La verdad, a veces las bromas son cansadas Chau, chau, chau Le digo, a veces las bromas son difíciles de hacer Porque usted la ven así como en 15 minutos 20, 25, 40 minutos Pero a veces pasan 5 horas De que tenemos que esperar el momento así De que Ahorita no podemos acomodar la cámara aquí Porque la va a ver ahorita Ahorita está este wey Ahorita así Pues tiene que ser un momento perfecto Porque, plebe, neta Que he morado unas Yo creo que hacía alrededor de los años Unas 30, 40 bromas Que no han salido Y perras Porque vio la cámara Porque Porque supo de esto Sospechó Y no sé yo La cura O cosas así Pues entonces, plebe Espero que esta broma No puede salir mal, wey La neta No, tiene que salir perra Porque la que a mí me Encuentra, se levante Pum, pastelazo Y jajaj Aunque se levante Pues la broma va a ser el pastelazo Aunque se levante No hay pedo Aunque sepa que es broma Y se levante Pum, con todo No, no jamás Y más se van a encontrar nosotros A la vez No, pues es que son bromas No hay pedo Y ahí va a comenzar la guerra La verga No hay que ir a la guerra Se lleva A ver la carisma Va a decir ¿Qué van a queren guerra o qué? ¿Tú crees que la carisma nos ha dado? ¿Qué pues nos pasa la carisma, wey? No, cabrón, no sé La verdad, entonces Queden siguiendo Vamos a esperar que veáis Y nos hable Y pues Ustedes van a ver Al clip siguiente O así Pero pues Van a pasar No sé Una hora más Y pues Hay que darle ¿Qué rued, wey? Sí, wey No, no, no No sé que dormí La carisma todavía, wey Pero Ando batallando Porque se duermó Porque Porque le dije Ey Nos tomamos una gomita Le dije Pues mañana Le levantaron temprano Y tuviste un signal Y le dije Sí Con plan Y dijo Sí, está bien Lo que hice, wey Pues dice que se comió Una gomita de esas Que es para dormir, wey Porque también Más fue para dormir Y le di una gomita de esas Que son ¿Cómo se dice, wey? No me acuerdo Pero eso es para dormir, wey Es que son buenos, wey Es que son las naranjas Pero yo creo que Tengo que esperar Alguna media hora más, wey Y se hace desarrollo Que se duerma, pues Me hubieras dado dos, Gary Gato Pero yo creo que Si duerme Si quieres, ahorita Que Este le marco, este le marco Cuando ya te quedan dormido Y ya Ahí salgo por fuera Y ahorita ¿Dónde están? ¿En qué parte están? Aquí, a la vuelta, aquí la vuelta A ver, pues A ver, luego ¿Qué dijo el Gary? Que le dio una gomita Gato, man Que se comió una gomita Porque Pues yo digo O sea, yo sí me he comido Esas gomitas, wey Yo dieron como unas Pero es que esa madre Hace efecto mágico Porque si te da como sueñido Digo A mí de verdad Me duerme, esa madre Plebe, ya bajamos la cosa Del carro Para estar listo El pastel Ahí está en la casa del Gary Yo creo que ya unos Diez minutos más Agua se duerma la cariña Diez minutos más Yo digo Ahorita te duerme a Gary Y se va a saber Que estas gomitas son Especiales Sigan viendo Ya, ya, ya Ya de la chica al lado Ya, ya de la chica al lado Ya, ya, ya de la chica al lado Uy, uy Uy, uy Uy, ¿cómo sonó? Bueno, eso era Plebes Plebes, pues ahorita ya son Una de la mañana Y pues hasta esta hora Ya la que me cayó a la vez Oye, ahora sí Ahora sí Ahora sí es su cumple Ahora sí es su cumple Esto ya vale Esto ya vale Porque es su cumple A ver, el pastelito Para si se la perdita A ver, lo abro, lo abro Ahí, ve, apruebalo tantillo A ver, lo probo A ver, a ver Perdida pa' no porque si se va a desperdiciar yo nomás me gusta meterle el dedo no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no ¡No! ¿Estás haciendo el cumpleaños? ¡Ya, Karine! ¡Ya! ¿Pues es Kali o qué? ¡Feliz cumpleaños! ¡Kali! ¿Para qué me dices? ¡Kali! ¿Pues es tu cumpleaños? ¡Feliz cumpleaños! Es una sorpresa que tenemos para grabar. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Ya, Karine! ¡Ya, Karine! ¡Ya, Karine! ¡Ya, Karine! ¡Kali, a mí no! ¡Kali, a mí no, güey! Gente, irá a Wache por el Tali. ¡Es para Karine la sorpresa! ¡Venga, no! ¡Venga, Karine, ven! ¡Venga, Karine! ¡Venga, Karine, ven! ¡Venga, Karine, ven! ¡Agua a Fiesta! Agua fiesta Agua fiesta Ven que denme para acá Aguas A la bestia aguas Ey cálmense wey Las vecinas van a despertar Se armó, se armó la guerra Se armó la guerra Inga tu madre, se armó la guerra Entre cumpleañeros Ya 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 es muy tarde Vamos a despertar los vecinos Feliz cumpleaños tal Iván Feliz cumpleaños Pues tu cumpleaños Pa la gente Es la que dime, no va a querer que duerma Con ella ya wey Qué buen cumpleaños De recibirlo de esta manera en la noche Yo quisiera que así me recibieran a mi también De verga eh Por el buzón tu tal y wey Guacho guacho Nunca te han dado una propuesta De un Oye el cumpleaños tal y no le hicimos nada a chavales wey Mil pesos te voy a dar Que por qué? Pues tiene que Cuál es el De la letra De la letra De la pecedario Cuál? Cuál es? La A No wey no es la A Cuál es? Pues cuál es? Ay Hey A la bestia A la bestia Salió a la bestia A la Verga Ed wey El carro wey El carro wey El carro wey Hey wey Feliz cumpleaños Karime, queremos pastel, pastel, pastel Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños No, no es mi cumple No, de la Karime, por eso le hicimos esta sorpresa No, tu amor es el tali No, hombre Agua Miré que lo habían dejado allá y dije, me lo van a pagar Karime, feliz cumpleaños Ven un abrazo Comenta al manchín este video si la quieren felicitar Besos Suscribanse por ese beso ¿Qué Karime, cómo te gustó el recién de tu cumpleaños? El tali, el tali que manchado, vas a ver ¿Qué es el pastel? ¿De qué era 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 el pastel? ¿De chocolate? No, ni era el pastel No, ni era el pastel No, ni lo probé Sabía venganza ¿Qué? Pastelazo de venganza Lo volvimos a hacer, pues Regreso a los pastelazos en este canal Así nomás, para que sepan Se merecen una suscripción a este canal, wey, para darlo servir Eh, wey, 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 wey Es el que nos dejiste, wey Es el regalo que nos dejiste, wey Es el regalo que nos dejiste, wey Es el regalo que nos dejiste, wey Sorpresa ¿De qué hablan? No El Gary, te tiene una sorpresa el día, wey Gary, si me va No, voy a bañarme, cari, porque si no se me va a pegar en el pelo ¿Te digo la sorpresa, Gary, yo no? Simón, dísela tú Vas a hacer mamá otra vez Estoy embarazado, cari, me Estoy embarazado, cari No, no, son los tacos, wey Son los tacos, wey Son los tacos, wey Todo bien Les espero que les haya gustado la broma No, porque aquí casi queda el videito este, wey Que aquí cabe Que aquí cabe, que aquí quede Y que aquí queda toda la broma Ya, ya me mudé, cari Ya me mudé, cari Pero bueno, ya no voy a decir nada Ey, feliz cumpleaños, cari Y de parte aquí del canal de los Pledo Arranco El ping, el ping, el ping que no vino Ay, muchas gracias por su, por su recibida Por su recibida Es la primera broma que se hace a un cumpleañero aquí, wey Yo creo Es la primera vez que Creo que sí, no habíamos, no habíamos hecho así de los cumpleañeros, wey No, no ¿Y por qué andan despiertos a esta hora ustedes? Porque la broma es ahora, la hora que sea Se amerita, pues se amerita Ya no lo hemos levantado hasta las 6 de la mañana Hace broma esta Hoy que el vecino se va a ir a trabajar No pasa nada, que se vaya Que le vaya bien Que le vaya mal Son cosas de... Está diciendo escándalo y ahorita se va a ir a trabajar No hay pedo, no hay pedo No hay pedo, no hay pedo No hay pedo, hay peda Porque el día de hoy es cumpleaños de la carisma Así nomás ¿Qué va a hacer? ¿A quién voy a invitar? No, mentira, no vamos a hacer nada Vamos a ir a comer No mentira, no vamos a invitar nadie Vamos a ir a ver qué hacemos Pero el día de hoy es cumpleaños de la carisma Y a ver qué hace Puro camarada Puro camarada dice Tali Pues yo no sé Yo mañana voy para mi casa ya No te invito Él te iba para su casa Puro camarada Puro camarada ya está para tu casa No, puro camarada Puro camarada no me invitaron Ya me puedo bañar Muchas gracias En serio por felicitarme Pero ya me puedo bañar Se me está haciendo el pelo Bueno, hasta aquí vamos a dejar este video ya Para que la carisma se bañe Ya la felicitamos Ya le dimos la sorpresa Entonces si les gustó el video Dejen su like Su suscripción ahí Con la notificación activada Que valga la pena Que valga la pena Este cocheleón Aparte yo lo voy a limpiar ahorita No, yo lo voy a limpiar Yo lo voy a limpiar Yo, mira Todo esto que está aquí Usted lo va a limpiar Yo me voy a ir Mañana lo voy a limpiar Oye Y que la gente Si están viendo este video Que nos etiqueten el Instagram Que haga la campanita Tiling, tiling Y que plebe Si están viendo este video No olviden Ahí grabar un videito Etiquetan Y nosotros lo vamos a estar reposteando Así es Y nosotros somos Y nosotros somos Sin decir más ¿Quién eres tú? La Karime La compañera ¿Cómo me llamo? Yo y su compa es el Tale ¿Cómo me llamo yo? David Tú te llamas Tiling Tiling Talán Yo me llamo Talán Y yo soy Julio Yo soy Talán Uy Dios mío Sin decir más Plebe Nos despedimos Ya saben que nosotros somos Los Plebe arranco ¡Vámonos! ¡Vámonos!